¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Aquí una vez más! Aquí está Dabshow28, a la barata y aquí estamos en otro nuevo episodio de Jetas, son Andreas. Bueno chicos, en el episodio pasado hemos hecho unas cuantas misiones más y nada, hemos terminado prácticamente la que te decimos que era la de paparazzi, esta de Cesar Vialpaldo. Y ahora vamos a estar con este tipo, que lo habíamos desbloqueado en la misión anterior, justo al acabar esa misión, y que no me dejaba coger la puta madre, que no me dejaba guardar. Si os fijáis en el episodio anterior no me dejaba guardar, por suerte tengo auto guardado y ya está, pero esto no es obligatorio hacerlo. Yo recuerdo que no era obligatorio hacerlo, pero anda que no me ha pulido el bicho ni nada, eh. Está, bueno, está con esto pinchado, yo prácticamente. Eso sí, eh, no me... Mucho dispara y mucha mierda, pero no le estoy dando en ningún momento. Y bueno, lo que decían es que esta parte no es obligatoria en el juego porque simplemente se trata de perseguirlos y ganar algo de dinero, pero tampoco ya os digo que es algo extremadamente obligatorio, ni que tengáis que hacer, no es ninguna misión ni nada. Simplemente es coger el coche, se le va a ir cayendo unos cuantos paquetes. Y nada, simplemente hay que recogerlos porque te dan dinero y esas mierdas. Lo que sí no me cayó, nada que yo recuerde y eso ya es decir, joder. Sí, bueno, no te deja guardar en esta parte del juego cuando tienes esto puesto, pero bueno, cuando se acaba ya no hay problema, puedes guardar donde quieras. La ventaja que tengo es que yo tengo el auto guardado y eso es bueno. La putada... bueno, yo me acuerdo que acabé cansado de la misión anterior porque, ¿veis? Ahora es cuando caen paquetes y vas a recoger el dinero y esas mierdas. Ya os digo que no... tampoco es una gran cosa porque ya veréis ahora que son 300... 300... 300 limpios. Simplemente es cogiendo cajas poco a poco y ya está. Me acuerdo que con moto nada, así que... Simplemente es ir cogiendo las... las... las cajas y hay un momento en el que creo que se acaba esto. Yo la verdad es que no estoy seguro cuando acaba, pero... Me acuerdo que acababa medianamente pronto. Eso sí, no voy a darle mucha chapa a este tema. Ya que... Ya que empezaremos misiones. Ya volveremos a hacer otras misiones diferentes. Se acabó cero, se acabó las de Season. Porque la misión anterior, la del episodio anterior... El problema que tenía, y era el principal... ¿Veis? Le ha robado al mensajero 600 dólares. En parte tontería, porque me acabo de gastar el dinero en vida, en balas... Y mucho por encima del precio del dinero que he conseguido. Con lo cual, tonto por mi parte. En fin, vamos a comer algo... Vamos a coger armas en Ammonation... Y... Ya le damos. En fin, un poco de pizza... Y un poquito de... De lo que sea. Vale, vale, venga, dame... Aquí esto. Dame una cajaza grande, que tengo ganas de pizza grande. Aparte con unas patatitas y tal. ¿Por 10 dólares? Bueno, una caja de esas no está tan mal. Ahora que lo pienso. ¿Veis ahí como Carl mueve la mano? Como si estuviera comiendo comida invisible. Porque parece... Es que está comiendo del aire. No hay más estuda. Gordura aumentada. Ahora ve el gimnasio y hace ejercicio. Bueno, sí. Eso es lo que te recomiendan para que tengas más musculatura. Convertir la gordura en musculatura. Vale, ¿dónde está Ammonation? Está aquí abajo. Muy bien. En el sentido contrario. En esta calle no voy a ir. En esta de aquí atrás. Ahí está. Vamos. Por aquí. Vamos aquí. Y bueno, ya empezaremos con estas nuevas misiones. Que yo la verdad es que no me acuerdo de ellas, pero... Me acuerdo las posteriores a estas. Pero estas en concreto no me acuerdo. Vale, le hice mal. Era totalmente... En el sentido totalmente contrario. Es decir, iba bien. Pero ahora tengo que volver a donde estaba. Que era por aquí. Y ahora bajar todo. No hay más. El coche este está hecho una mierda. Porque normal. Me estaban disparando cada gusto. Pero eso. Por 600 dólares que... Ahora me los voy a gastar en chaleco. Y un poco de... De la AK esta. Del arma AK. Bueno. Es un todavía mucho más al fondo. Vale. Vamos a ver. Voy a tener que ir por callejones. Si no, no voy a llegar hasta mañana. Sí. Es ir todo al frente. Si el frente me permite. Voy todo aquí. Rodeo esto. Que le den a los demás. Y tenemos a Monaison. Muy bien. Bueno. Me estoy yendo por un lado que... No. Tu puta madre. Ahora... Uh. Corre, 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 corre. Oh. Piscina. Una piscina. Ah. Mirad. Mirad la piscina. LOL. Toma LOL. Corres a una super velocidad en el agua. Increíble. La verdad. Me molaría ir así en el agua como corre este hombre. Porque si se va a esas velocidades. Velocidades. La verdad. No hay que temerle al agua. Para nada. Pero creerme que para nada. En fin. Vamos a la Munation de una vez. Que ya llevamos 6 minutos. Creo que solo me dará por una misión. Ah, bueno. Una Harley. Mira, una Harley. A ver. Una Harley. Bueno. Conduce por la ciudad. Y esta mierda que es. Ostras. Me acabo de activar una misión de... De repartidor. Mierda, tío. Esto no lo quería hacer. Esto no. Esto es basura. Esto no quería hacerlo. Bueno. Tengo 20 segundos. Vale. Me parece correcto. Porque los 20 segundos me los voy a pasar por el forro de ahí. Muy bien. Dame ahí el blindaje de turno. Que esto me va a hacer falta. De verdad. Y dame mi cruzofusil. Dame la tech. No, la tech no. La microsufusil. Vale. Vete dándome. Dame das. Dame más. Dame más. Ya está. Perfecto. Yeah, you're right. Bye, bye. The revolution means... Me. Carl Judd. CJ. Bum, 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 bum. Ahora necesito un vehículo. No me gusta. No me gusta. Tampoco me gusta. Tampoco me gusta. Este es el medianamente más decente que veo por aquí. Vale. Todo reto. No es el mejor del mundo, me acuerdo, este coche, pero... Por lo menos cumple sus requisitos. Mejor que... Shit. Bueno, esto nada. Estos son dos segundos que ahora desaparece la estrella y ya te va por saco. Aparte tengo que guardar. Cierto. Que no llevo guardado desde la pera de tiempo. Vamos a ver esto de ir yendo por aquí. Vale. Uh-huh. Vale. Toma trompo de turno. Y guardamos. Ahí estamos. Perfecto. Vale, ahora guardando. Vamos a empezar la primera misión de este episodio. Jizzy. Te sales, Jizzy. ¿Qué es lo que estábando exactamente? Ay, cabrón. Ay, hermano. ¿Tienes los flores desarrollados? ¿Qué tal, Wulzi? Hola, Carl. Yo estaba explicando a tu hermano que nos estábamos amigos. Ah, ¿sí? Bueno, Wulzi, necesito una información de ti, hermano. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? ¿Quién es estos putas, Holmes? ¿Por qué no te vayas a ver? ¿Estos? Sí. Estos son los syndicatos. Estos son muy grandes, creo. No tienen ningún negocio con ellos. No nos tocamos. Ahora, este hombre ejecuta cosas. No sé su nombre. Este hombre es T-Bone Mendez. Él es el musclo. ¿Y quién es ese hombre? Es Jizzy B. Él es el mayor pimp en la ciudad. Él ayuda a hacer las negocios. Ya sabes, concieres de tipo. Ay, ¿está bien mi camino? ¿Cómo se llega a él? Oh, Jizzy? Jizzy juega el club de placer de Dome, en esa antigua fortuna, bajo la brecha de Gantt. ¡Ey! ¡Bien de mirar, Wulzi! No hay problema. No seas un extranjero. Bien. Muy bien, pues ahora, gracias a Wulzi tenemos esta información, ¿no? De que ahora, de las fotos de las que le sacamos a esta gente, excepto, bueno, que sabemos quién era Ryder. Las otras tres personas que salieron no sabíamos nada, ni sabemos nada. Hasta que, bueno, Wulzi nos echa un cable y nos dice, este es uno de ellos, era el que parecía mexicano, T-Bone Mendez. Y el que tiene pinta de un personaje de GTA San Andreas. Perdón, de GTA Vice City. Que bueno, para la gente que lo sepa, y si no ha jugado al Vice City, no sé qué coño está esperando. Bueno, que haga la guía. Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Un buen momento para conocer Vice City, pero no. Me acabo de hacer una liada, pero de las buenas, ¿eh? Sé que se ha atropellado a este hombre. Bueno, suerte que se metió bien. Pues, ese que iba todo de... De su chulo puteo, es decir, un gigolo de la vida que tiene su club de... Sí. Todos sabemos de qué tipo de club estamos hablando, ¿no? Pues... Ese se llama Jizzy. Pues, bueno, se parece muchísimo a un personaje de GTA Vice City. Es uno de los principales, ¿no? Que se llama Lance. Que es, eh... Como tu compañero. Pero claro, estoy spoileando ese juego. Y tampoco lo quiero spoilear demasiado, a pesar de que haya... Creo que el... Yo reconozco de que, de lo que estáis viendo, el 90% de la gente se ha pasado este juego. Quiero pensarlo. Y si no, pues bueno, por lo menos me veis haciendo las misiones, ¿no? Y por lo menos me veis como me defiendo y una buena forma de defenderse, al menos. Porque aquí de lo que se trata no es ser un jugador extremadamente bueno, vamos. No hace falta nada de esas historias. Lo que hace falta es ser... Saber el juego. No hace falta más historias. Bueno, vamos a hacer estas misiones de Jizzy. Y vamos a hacer la primera que se llama Jizzy otra vez. Ha, 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 ha. Sí, señor. Mira, estoy nuevo en el tiempo. Lo que sea que quieras, puedo hacer. Para un hombre como yo, para trabajar con... Para trabajar con... Para trabajar con... Para un hombre como Jizzy B. Bueno, ahora que lo mencionaste, yo tengo un problema. Lo que un poco de un maldito como yo, podría ser capaz de arreglar. Porque, ¿sí, me? Yo soy inteligencia. Ahem. B****es. Y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Mmm, mmm, mmm. Y'all walk on down to the bar. al chulo móvil bueno chicos pues ahora nos convertimos en el chico de los recados de de gcv no para llevar nuestra confianza y bueno ahora tenemos que llevar aquí a una chavalita no carl johnson es el mayor pasota del universo yo siempre lo digo que que este tío tiene este tío tiene gancho joder a mí no me jodáis este hombre tiene un poco de calidad no es un hombre que quiere sabe lo que quiere no que es un hombre que no está con las tías ahí dando vueltas por ahí está hablando con las tías hay que darle caso no joder no eso no es así así no hay que hacerlo porque si no vas el pagafantas lo eres tú y lo va a ser hasta que no espabiles este no este pasa de todo y este hombre a ver voy a dar la vuelta y este hombre sabe lo que quiere y sabe cómo quererlo de una forma indirecta y pasota y así es como tenemos que aprender hombre este hombre sabe es fuente de naturaleza es call a just dropped off your girl church got a little air for you to run before you deal with that problem i was just talking about some young buck thinks he's a player been trying to peel my holes over in hash bear now one of my girls over there just eyeballed the punk i want you to get your ass over there ice that pretend cargata el chulo de hashbury y tengo dos minutos de acuerdo donde está ese chulo mhm vale voy a tomar una bajo esta y después son una dos y tres manzanas vale es decir aquí y después es decir todo recto una manzana dos y la tercera que es esta de aquí y este es bajar todo y después todo bajar no voy bien no quiero verlo por si acaso porque ya os dije que el problema de este juego es que no hay como en el gta 4 gta 5 que puedes marcar el destino que te dé la gana no aquí tienes que guiarte tú aquí necesitas la brújula y el mapa para guiarte bien ya hemos llegado es solamente llegar aquí a la derecha y ir ahora los giramos un minuto de sobra bueno esto no es nada esto es como la salud ay vete a tomar por culo tío que cojones no me toque los huevos llámame llámame anda cójale el teléfono anda vamos Ey es CJ just to let you know you don't have to worry about no competition the hashbury Worry, did i say i was wary no i did not now to the real deal some of my girls in the foster valley been getting knuckle over Quiero que te sacaste de tu mierda de nariz y ron, descubrí lo que está pasando. Ahora ya me acuerdo exactamente bien y ya digo que no es difícil esta misión para nada Lo que sí es cierto es que aquí necesitas tiempo y saber a dónde te vas Porque como he dicho, aquí el problema que hay es que tienes que guiarte guay Si no, vas hecho una mierda Aparte son tres misiones en una, son tres pequeñas misiones en una Con lo cual cagarte una ya es un poco jodido, ¿no? Ya es una cosa que te tocan un poco las bolas A ver, no debo joder este coche porque este coche es vital que esté con vida Vale, elimina los retrasados Vamos a sacar el coche aquí porque no me quiero arriesgar a que se vaya a tomar por culo Y a cargarnos dos a estos retrasados Ven para acá, joder Anda que pegarle a la mujer Vamos a ver, qué es el guanzo, tío El problema es que hay un poli ahí, me cago en su puta madre A ver, ahora tendremos que buscar a la amiguita o algo Hola, pues ahora tenemos que volver a donde antes Es que ya está en la otra punta del sanfiero Que me acuerdo yo A ver, esto está... Ah, bueno, no está tan lejos Es simplemente ir recto y después girar a la izquierda Nada, yo pensaba que estaba bastante más lejos, ¿eh? Me equivoco y perdono por ello Simplemente ir todo recto y ahora sí que tengo que andar con mucho cuidado Porque el capó de este coche en cualquier momento le sale la humareda Y eso sería fatal Porque ya si te cargas el coche la misión se acaba Es decir, así de fácil te lo dejan Y no estoy por la labor ahora en estas alturas de mandar la misión a tomar por culo La verdad, no, no, para nada, ¿eh? Además, sería una gran patada en las santas pelotas De ping-pong De cualquier persona humana Humana y no humana, ¿eh? Porque el que no sea humano También me jodería bastante empezar, ¿viste? Y... Bueno, vamos a acabar aquí Y vamos a matar a este gilipollas Ah, esto es la persecución, ¿no? No, vamos, joder No, no, espero que no sea persecución Si no, esto va a estar bien jodido Este tiene pinta de testículo de Jehová, chaval ¡Qué puta pasada! A ver... Bueno... ¡Joder, chaval! ¡Qué pedazo de giro, amigo! Esto va a estar más jodido de lo que yo pensaba Esto, o se queda parado Bueno, sí, vas a aguantar ese envite que flipas No, qué velocidad le pega a la limusina, ¿eh? A ver... A ver, joder Tienes que darte una hostia ¿Ves? Pero... Es que es imparable, chaval ¡Wow! ¡Qué cosa más animal, tío! Aparte tiene una velocidad El coche Que es una animalada, ¿eh? Puto testículo de Jehová ¡Hijo de puta, tío! Si esto... Aparte es persecución Que es lo que da más asco todavía Mima, vamos buenos, ¿eh? Esto va a estar más jodido de lo que yo pensaba Y la verdad Si esto acaba así Que le den por culo a esta misión enorme Porque 20 minutos tirados a la basura No son plan A ver... Vale, 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 vale A tomar por culo Corre, corre, corre ¡Qué suerte que al coche No le ha pasado tampoco a nada, ¿eh? ¡Ay! Uf, ahora va a estar bastante jodido Porque el coche no lo debo explotar, ¿eh? Y eso va a estar... Va a ser un gran problema Porque es que no explotarlo... Porque si lo explotas Se te va a ir a la mierda Porque está la tía adentro Y tienes que llevarla de vuelta ¡Joder! Y tiene que venir el policía en medio, tío Es que es increíble Increíble A ver... Ahí está Esa dirección tan guapa, chaval Que parece que lo está conduciendo Colimarray o algo así, ¿eh? ¿Ves? Esto nada Esto... Esto olvídate, ¿eh? Bueno Que colada la autopista, amigo Joder Que hijo de la grandísima perra Por suerte ahora ya no corre excesivo, ¿eh? Porque si llegara a correr más Tendríamos un problema de narices Pero aquí en medio de autopista Lo bueno que tengo es esto ¡Qué cabrón, chaval! ¡Pero qué cabrón! Se movió a la dirección Que le iba a dar fuerza Y el tipo, claro Va a aguantar esa fuerza Si tú... Si el tío Le vas a dar a la izquierda Bueno Va a estar bastante jodido, ¿eh? Ya os digo que va a estar ¿Veis? No se gira el coche Fijaos, ¿eh? Es un coche normal Y se iría a la mierda ¿Ves? ¿Ves? Haga lo que haga El coche va a seguir su rumbo Y eso me preocupa Porque... ¡Ah! Menuda mierda, tío Va a estar bastante complicado Perseguir a este semejante mierda, ¿eh? No, no Mierda, tío Se me van a ir Pero total, ¿eh? Y llegar a estas alturas No me gusta nada Reiniciar la misión, ¿eh? Pero para nada, ¿eh? Porque aparte El punto de guardado No lo tiene Y eso Ya llevamos 26 minutos De mierda Y misión fallida Bueno Pues nada Pues nada Voy a cortar Y nos vemos, ¿vale? Venga Me cago en su puta madre Al final me di cuenta De que te podía reventar El coche con la tipa adentro Es que yo Es que soy la hostia, tío Me cago en diez Todo lo ha estado cuidando Mr. Jizzy Oh, CJ Usa a jugar a la mano Oh, y por cierto Esos coche Solo se ven en el APB Lo deje, lo deje, lo deje Lo deje, lo deje Lo deje, lo deje Mi coche Y mi club Oh, por cierto Lo deje, lo deje Bueno Joder Dos estrellas de la policía Muy bien Veamos Donde hay uno de estos Ah, sí, sí, sí Vamos a ir No, vamos a dar la vuelta Y vamos a ir justo Donde tenemos Nuestro tenderete Que es justo aquí Y por aquí Me acuerdo Que había Si veis Lo del spray Que está justo A la izquierda Y bueno Vamos a acabar en esta misión Que ya el video Va a durar por la coña Media hora Ya os lo digo Va a durar media Ya dura sobre eso Sobre media hora Una mierda así Ya me han pinchado la rueda Es que La madre que los parió Estos hijos de puta Tío Yo la verdad Prefiero guardármelo El coche Por si acaso Pero Tampoco es para tanto No es un coche Espectacular Ni nada No es un coche Que digamos Buff Que potencia Que cochazo No es un deportivo Ni nada Pero Oye Por la coña Si se puede quedar Se queda Y si no No En fin Vamos a guardarlo Vamos a botarlo aquí Bueno Las dos ruedas Ya No llega La potencia Del coche Y es que Con las dos ruedas Como no puede salvarte Pero con dos Os puedo asegurar De que la cosa Está Muy Pero Mira Fijaos Es que No llega La potencia La potencia De esto Y me van a detener Que hijo de puta La madre Que lo parió Bueno Van a llamar Hey Carl Después Después de relojamos Las de Wussy Que las de Wussy Creo que son Las más Digamos Más elaboradas Y tal Pero eso ya lo veremos En los siguientes episodios Así que ya sabéis chicos Ya recordando Darle like Comentaros Suscribiros a mi canal Para ver más GTA San Andreas Así que chicos Cuidados muchísimo Y nos vemos En la próxima Adios